Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy voy a hacer una limpieza de mi colección de maquillaje, un decluttering, porque cuando estuve preparando el vídeo que subí la semana pasada, el de favoritos, encontré muchas cosas que decía no me veo utilizándolas de nuevo, así que ¿para qué las voy a mantener en la colección? Este vídeo no iba a ser el de esta semana, iba a publicar hoy otro vídeo de favoritos, pero por petición voy a hacer uno más. Va a haber en total tres vídeos de favoritos de 2021, así que los voy a espaciar en el tiempo, por tanto esta semana tendremos este vídeo de decluttering, la semana que viene otro de favoritos, la semana siguiente otro vídeo distinto y así no se hace tan pesado todo de favoritos de 2021 de distintas categorías. En otras ocasiones este vídeo lo he hecho directamente enseñando ya los productos, pero hoy me vas a acompañar en el análisis de qué productos me quedo y qué productos no. No voy a enseñar todos los productos de mi colección porque entonces esto se eterniza un montón, simplemente voy a ir mirando y voy a decir, vale, este lo saco, este lo saco y mientras tanto podrás atisbar un poco la colección de maquillaje. Si te apetece ver algo en acción de las cosas que me quedo, me lo puedes dejar por comentario y hago un vídeo donde aparte de ese producto que me hayas pedido, pues utilizo otros también, obviamente, para aprovechar. Creo que no se me olvida nada. Me ha surgido un poco sobre la marcha de hacer este vídeo, de hecho lo querría haber grabado ayer porque justo ayer le di un producto a una amiga mía. Voy a nombrar cuál es y voy a explicar la razón. No, creo que de todas las categorías me deshaga de muchas cosas. Es un proceso que quería aprovechar y hacer ahora, así que ¿por qué no lo grabo? Creo que es un vídeo muy interesante y a mí me gusta muchísimo verlos. Así que, ¡vamos a ello! Mi colección te la vas a encontrar tal cual. O sea, no esperes que esto esté 100% limpio, porque no es realidad. Y 100% ordenado, porque no es realidad. Ahora vas a dejar de verme mi careto y vas a empezar a ver mis manos en los cajones. Y por favor, aplaudidme que a la tercera vara vencida el micro estaba encendido desde el primer momento. A ver cuánto llenamos esta caja. Empechemos pues. Vamos a empezar por esta sección, ya que estamos. Estos son delineadores y sombras en crema. Los delineadores no los tenía aquí, pero por un truco de alma, para que los productos te funcionen mejor durante más tiempo, indicaba que los delineadores es mejor que estén sobre superficies planas en horizontal. Así que los he cambiado. Este vídeo va a ser eterno de editar. Menos que más, más que menos. Obviamente todas las sombras de Catrice se quedan. Al final me menciona más productos de la colección de los que pensaba. Magic Studios se queda. Qué difícil es esto, leña. Me iba a quedar este labial. Como labial me defraudó un poco un día que me lo puse, pero como delineador me gustaba. Pero realmente tengo otros delineadores rojos. Así que podría utilizarlos igualmente de delineador. Así que fuera. Las dos sombras nuevas que pillé de Crash se quedan. Estas dos sombras, como ya, se quedan también. Me gustan un montón. Esta también. También este delineador que me compré de Barry M me defraudó un poco. Creo que grabé el vídeo reaccionando, pero después se me borró algo. Es que el color es muy bonito. Lo voy a dejar fuera y lo voy a probar mañana para ver si en el ojo iba bien o no me gustaba. Y si no, pues sale. En su momento tenía muchísimas ganas de probar este producto de Make a Revolution, pero el tono que cogí decididamente no era el más acertado. Para empezar, sombras blancas. Tengo el Jumbo Mildenix y sombras así, tal cual, no me pongo. No sé si igual como delineador podría funcionar bien. Esto estaría más bien en el apartado de un maquillaje como de efecto especial. O sea, un disfraz. No checa che. Lo voy a probar también como delineador. Así nos avanzamos, María. Siguiente apartado, correctores. Este desbordamiento no tiene sentido ninguno. Uy, no me acordaba que tenía este corrector. Es que me da muchísima pena deshacerme de cualquiera de ellos, la verdad. Sé que son muchísimos correctores, pero es que prácticamente ninguno me quiero deshacer de él ahora mismo. Este que me lo acabo de pillar en un tono un poco más oscuro del que yo estaba utilizando, obviamente se va a quedar con nosotros. Si soy fiel a mis principios y tuviese que sacar, me quitaría estos tres porque son los tres de marcas que te están. Tío, es que de L'Oreal Infalible me gusta un montón, pero con todos los que tienen, María, no los voy a gastar. Venga, me voy a deshacer de estos tres. Hay alguno que me queda un poco más claro de lo que debería, pero claro, si me queda muy claro, le va a quedar a todo cristo. De la siguiente sección dudo que me vaya a deshacer de algo, pero bueno, voy a limpiarlo y ordenarlo. Pues mira, sí. De esta sombra me voy a deshacer porque al final no la utilizo tanto. Es preciosa, la tenía en productos a utilizar a diario, pero ya no la utilizo tanto y tengo muchas similares. Creo que esto lo voy a reordenar ahora cuando revise esta sección. Esta sección vamos a verla mejor arriba porque aquí no se ve una mierda. Esta sombra va a ir fuera porque al final no la utilizo mucho y creo que tengo algunas similares en paletas. No soy muy pro de las sombras individuales. Este pigmento se quedó aunque no lo utilice tanto, pobrecito mío. Estos dos pigmentos de Kiko se van a ir también porque no los utilizo tanto. Tengo sombras similares en ambos casos y al final es que no los de uso. Me da mucha pena, pero es que no me acuerdo que los tengo, tío. Esta sombra se va a ir que es una en plata de Catriz porque en caso de que quiera utilizar una utilizaría esta que también es de Catriz y es líquida y me mola más. Y esta azul si ve que es verdad que no tengo ninguna, pero aquí tengo otra azul y creo que me voy a quedar con esta. Por cierto, no os extrañe que no veáis muchos productos de Kiko en la colección. No es que no los tenga, sino que están en una cestita aparte. Spoiler del próximo vídeo. No me voy a deshacer ahora mismo porque lo voy a meter para el vídeo ese, pero es muy posible que me deshaga de esta porque no me llama tanto. Esta la sigo dejando, aunque es una tontería, porque no las... Las tendría que depotar y poner en una paleta. Eso sería mucho más inteligente. Y con respecto a los pigmentos prensados de Crash, fue la salida que hubo ayer entre imprevista y prevista de la colección. Porque yo tengo el tono detallito, que de hecho es el primero que me pillé. Y después me compré los dos de la colaboración con My Crazy Makeup. Me he quedado con Kelly, pero el otro tono, que no me acuerdo cómo se llama, es muy, muy parecido a detallito, pero menos intenso. Me ha fastidado bastante porque he leído comentarios en Instagram donde más o menos desmienten esto. Y me parece una mentira, porque son muy parecidos. Y esta sombra creo que también me voy a deshacer porque tengo algunas otras que me funcionan también de forma muy parecida. Y al final nunca utilizo este tono. Es muy antiguo y es que podríamos decir que ni pigmenta, amigos. Apartado de ceja, bueno... ¿Esto qué cojones es? Esto se va fuera. Bueno, aquí se ha colado un pegamento, pero esto obviamente se queda. Pues voy a sacar... No, el rotulador no, me lo he quedado ahora mismo, pero lo sacaré tarde o temprano. Voy a sacar el brow tattoo de Abom, básicamente porque es medio blonde y yo no soy rubia, así que no lo utilizo jamás. Siguiente sección de la que en realidad... Bueno, sí. Adentro. Pues sí es posible que me deshaga de uno de los delineadores porque como puedes apreciar, tengo el dorado en W7, en Urban Decay, y se parecen tanto. Es verdad que es un producto que no se puede encontrar ya, pero es que no creo que vaya a terminar yo estos delineadores en la vida. La verdad es que no se parecen tanto, ¿eh? Este es mucho más amarillo y este es más cálido. María, ¿en serio te vas a quedar con ambos? Venga, no. Tengo un montón. Me voy a deshacer del W7 y por otra parte me voy a deshacer de esta sombra que, bueno, es un delineador que no me he emocionado demasiado. Lo saqué en el vídeo de compras por 2€ o cosas así, pero lo más importante es que ya podría utilizar esta sombra que es más o menos el mismo efecto, pero 10.000 veces más potente, así que me voy a deshacer de esta. Vamos ahora con la sección de máscaras de pestañas. Bueno, tengo aquí más sacapuntas. Tengo una obsesión con los sacapuntas. Pues yo creía que de este cajón no iba a sacar yo muchas cosas, pero parece que sí, ¿eh? Esto lo vamos a dejar aquí. ¿Qué hago con mi vida? Bueno, obviamente esta se queda. Esta se va a quedar. Esta la quiero probar más. Con la cantidad de máscaras de pestañas que tengo no me voy a deshacer de ninguna. Conforme vaya notando que se secan, pues me tendré que deshacer de alguna, imagino. Pero por ahora aquí se quedan todas. Creo que es uno de los productos que más me gusta probar. Porque todavía no he encontrado ninguna que diga, eh, ya está, esta y punto. Pestañas postizas completas, completas, completas. Por secciones. Las individuales de Arbel y las individuales de Aliexpress. No me voy a deshacer de ninguna de las pestañas postizas que tengo. Ahora mismo, bien María. Ahora mismo estoy aprendiendo a poner las individuales y me gustan más que las completas. Pero bueno, voy a dejarlas todas. Y por aquí mides de pegatinas. Y esta sección. Estos son los múltiples papelitos que yo tengo para limpiarme los swatches de la mano o limpiar la paleta. Que no los tiro con un uso, los reutilizo un poco. Así que ahí se queda. Todo ordenadico. Me ha manchado otra vez esto. Next one. Esto es el mayor desastre que puedes encontrar y no sé cómo voy a solucionarlo. Esto es imprescindible para mí porque mi espejo cada dos por tres se baja y lo tengo que arreglar. Para empezar, me voy a deshacer de una brochita que está aquí porque no la uso jamás. Por aquí tenemos las toallitas para quitar los brillos. Que esa lo voy a permanecer. Y tengo por aquí pinzitas. Una celpa. Esto lo voy a poner aquí. Vamos a ver. Tengo aquí dos pruebas, tres pruebas de ojos. Voy a guardarlas en la parte de ojos. Que tiene un poco más de sentido. Ahora bien, onde con los productos de cejas. Y la pruebas de pigmento también. Tengo aquí dos hidratantes de labios que me voy a quedar los dos. Lo voy a meter también aquí dentro. Y esto es otro producto para los ojos. Estos dos productos se quedan para aclarar y oscurecer. Este de labios también se queda. El contorno de ojos también. Que a ver si le doy traya a estos dos productos y me los termino este año ya. Creo de hecho que lo voy a poner en el cajón de arriba. Siempre lo alumbro en los vídeos. Aquí tengo un cajón con las cosas que utilizo a diario. Obviamente de aquí no va a salir nada. Porque es lo que utilizo a diario. Que no me caben bien. Una crema hidratante. Pues pre-base no me voy a deshacer de ninguna. Está muy mal organizado. Es lo que pasa aquí. De base sí creo que me voy a deshacer de alguna. Esta es la muestra de la Makeup Forever Reboot. Que ya la tengo. Joder macho. Es que no tiene nada que ver el tono. Más clara imposible. O macunes. O macunes, o macunes. Creo que me voy a deshacer de todas estas bases. Madre mía. Esta me gustó. Esta la probamos en el vídeo de productos por menos de 2€. Pero sé que no la voy a utilizar. Esta tiene un viaje de tiempo. Pero muchísimo, muchísimo tiempo. Y aunque no me desagradaba. No podré ver por dónde va. Lo mismo. Sé que no la voy a utilizar. Porque para utilizar Baby Cream. Tengo aquí otras dos que me gustaría utilizar antes que esa. Esta la tengo de segunda mano. Me gustó. De hecho es posible que fuese la favorita del año pasado. Del anterior. Pero hay otras aquí que sé que voy a utilizar mucho antes que volver a pillar esta. Así que voy a dejar a alguien que la quiera aprovechar más. Y por aquí tenemos otras dos que las de Wet n Wild Photofocus. Que para mí tenía una textura en la cara que no me entusiasmaba. Es de las demás cobertura que tengo. Pero es que sé que la sensación no era de que quiero utilizarla cada 2x3. Y esta me da la sensación de que me está un poco oscura. Tiene un reflejo dorado que no es que esté mal. Yo lo he utilizado mucho para el trabajo. Sí que me mola pero sé que prefiero muchas otras de las que tengo aquí. Y para que me quede oscura pues ya tengo esta de Clinique. Otras dos fuera. Se queda esto muchísimo mejor. ¡Qué alegría! Seguimos. Aquí tengo un poco mejujes ¿vale? Porque tengo productos... ¿Por qué tengo aquí un iluminador? Eso sí que no lo entiendo. Productos de bronceador. Y bueno aquí tengo un contorno en crema. Y tengo aquí coloretes en crema. Porque como podemos ver no me caben los coloretes en crema en la otra sección. Es que no me apetece seguir utilizándolos. Pero me da una pena deshacerme cuando queda tan poquito. Me pasa lo mismo con los dos que he tenido hasta ahora. Que es que me queda tan poquito. Pero es que aquí queda mucho en realidad. No me quiero deshacer de ellos porque me gustan mucho. Pero claro tengo tantos ahora mismo que no me apetece utilizarlos los dos. Pero los voy a subir a la parte de utilizar a diario. Voy a bajar el que estoy utilizando ahora que me gusta mucho. Pero bueno me voy a forzar por terminar estos dos. Y así están en productos terminados y no expulsados. Porque me gustan mucho. No me deshago de ninguno. Así que todos para dentro mi alma. Coloretes. Estos obviamente no. Estos dos se parecen muchísimo. Me voy a quedar los dos de Slick. Y el de Weibo fuera. El de Kiko me ha quedado el 111. Pero voy a sacar de la colección este. Me gusta muchísimo. Pero tengo otros colores que se asemejan bastante. Y sintiéndolo mucho me voy a deshacer de estos dos de Springfield. Porque al final nunca los pillo. Y tengo otros similares. Y también me voy a deshacer de este. Que me gustaba mucho de Deli Plus. Lo mismo no estoy yendo a él para nada desde hace años. Así que señores cinco coloretes fuera. Y ahora sí voy a poder poner los coloretes en su sitio. Y dices tú María. ¿Se te va a quedar entonces la parte de bronceador vacía? No. Porque aquí tengo un millón y medio de polvos compactos. ¡Ey! Trampa. Aquí hay una paleta de coloretes que de hecho busqué hace unos días. Y yo me he deshecho de ella de verdad. No. Aquí estaba. No me acordaba de estos polvos. De polvos compactos no me voy a deshacer de ninguno. Porque tengo estos que son para otro tono de piel. Un poco más oscurito que el mío. Obviamente. Pero me viene bien para ir a maquillar. Y estos son los míos. Entonces todo esto se viene acá. Con mami. Esto no va a ser la verdad. No. Y aquí tengo los otros dos de MAC. Que tampoco me deshace de ellos. Porque me gustan mucho. Bueno de este sí. Este que era el repuesto que tenía. Se queda aquí. Y ahora iluminadores. Tengo 1500 productos. Y esto no tiene sentido. Porque para qué quiero tanto producto de iluminar. Me he quedado con estos dos. Touch and Clutch. De NYX. Obviamente. Este nuevo. Este súper extraño. Me voy a deshacer de Belle. La barrita en crema. Que es en un tono rosado. Pero tengo ya el líquido. Que la verdad es que me gusta más. Es que no tiene nada que ver el reflejo de uno y otro. En un tono más mero botón. También tengo el de NYX. Así que. Fuera. Pi, 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 pi. No sé cómo coño ponerlo. Es que esto es más como un topper de colorete. Me parece a mí. Creo que lo voy a cambiar. Lo voy a poner en la zona de coloretes. Y así es posible que lo utilicen más. Los coloretes empiezan a estar otra vez apretados. Este que es muy oscuro. Pero se llama churro. Así que me lo desquedo. Todos los iluminadores que tengo me encantan. Nada. Pues ahí se quedan. Me voy a deshacer de esta paleta. Porque este tono lo tengo en otros. Este lo tengo más oscurito. Y esos dos que no los voy a utilizar. Terminamos con este cajón. Empieza a venir la megaluz. Creo que así es mucho mejor. Esto va a ser una locura. A ver, aquí tengo cajas. Porque me niego a tirar las cajas de Natasha de Nona. Para los viajes las suelo meter las paletas. Las cajas es lo que sí podría poner en otro sitio. Esta no me deshago de ella. Pero no porque la utilice. Si no porque es el recuerdo de la primera paleta. Si no. Las dos de Natasha aquí visible. Las de Huda Beauty. Es que aquí están las paletas que más me gustan. No me voy a deshacer de ellas. Bueno. Sí. Me voy a deshacer. Juraría. Creo que fue en el calendario del año pasado. Sí. Cuando me tocaron. Me compré. Estas dos paletas de XX Revolution. Porque esta me flipa. Pero al final. Es que no sé si esta la he llegado a utilizar. Es preciosa. Es que son muy bonitas. ¿Las tendría que utilizar más? Sí. ¿Lo haré? Pues no lo sé. Es que son muy bonitas. No me puedo deshacer de ellas todavía. Voy a darle otras oportunidades. Si este año no la utilizo tanto. Este año sí que se irán. Pero es que son muy maravillosas. Esta sí siempre estará conmigo. Porque de verdad es alucinante. Como tope. No me cabía todo en un mismo cajón. Entonces lo dividí. Y aquí tenemos otra caja vacía. La gracia de este cajón. Es que mi querida amiga Paula. Pues lo montó mal. Y ella dirá. Pues para qué me avisa. Para que te ayudes. Si sabe cómo me pongo. Esta es otra paleta. Que guardo por el recuerdo. Con la chocolate. Y la tuve. En verdad. Estas dos podrían estar abajo. Y no las voy a utilizar. No sé ahora mismo. Cuál es el criterio que tengo. Para tener unas paletas arriba. Y otras abajo. Creo que era por colorido. Entonces porque está la última y pasis aquí. Y esta maravilla. Qué bonita eres. Esta es la que me compré a la vez. Que es la de Corazona. Y no la he utilizado. Pero nada. Tendría que ponérmela arriba. Pura Beauty. Es que esta me gusta un montón. Me voy a deshacer de ella. Pero yo creo que no le queda mucho más tiempo en mi colección. De esta sí me voy a deshacer. Me gusta. Me molan los tonos y la calidad. La verdad es que me sorprendió bastante. Pero creo que tengo muchas muy parecidas en la colección. Mira si lo voy a dejar. Ya está. Y cajón de labiales. ¿Qué tengo aquí? Una bolsa. Un papel. Alcohol de romero. Claro que sí. Aquí tengo un gloss. Que no sé por qué está aquí. Y no aquí fuera. De labiales realmente es que no sé si lo voy a sacar tan siquiera. Porque esto que hace aquí. Creo que no me voy a deshacer de nada. De nada. Uh. Otra vez ha salido. Ea. Esta es una de las cosas que se van a ir al carajo. Estoy ya muy cansada de ti. Creo que así se va a quedar la cosa. Es que no me voy a deshacer de mucho. No estoy utilizando mucho los labiales por el tema de la mascarilla. Tampoco tengo una colección tan grande. Y este lo voy a sacar. Pero porque tengo ganas de utilizarlo más a menudo. Porque es como un brillito azulado. Pero que aportaba algo de hidratación. Así que yo creo que lo voy a intentar utilizar a diario. A ver si lo voy a gastar. Y lo único que faltaría. Que ya iba a hacer el final. Es los cubiletes. Con sombras de ojo. Uy. Esta es de Kiko. Que va para la sección de Kiko. El delineador. Se va para los delineadores en horizontal. No sé cómo ponerlo ahora mismo. La verdad. Creo que no me voy a deshacer de mucho. Porque esto está muy bien para tenerlo como sombras en crema. Es que te diría que no me voy a deshacer de ninguno. Pero voy a echarle un ojillo. Por favor. Que lápices más bonitos. Lo que son sombras en crema. Para hacer base. Los voy a poner por aquí. Y aquí tengo los lápices. Uf. Como odio los lápices de... ¿Dónde está? Aquí. Claro. Es que se ha quedado dentro. De color pop. Lápices para labios. Creo que tampoco me voy a deshacer de ninguno. Y aquí está el tono Lumière. Precioso labial. Topa dentro de nuevo. Pues no me desecho de nada. Con los productos de limpieza. Huyendo del sol que está por aquella parte ya amenazante. He llenado la caja. No sé si al inicio del vídeo llegué a decir cuando la cogía. El objetivo es llenarla. En mi cabeza pensé. Imposible. Así que no sé si al final lo dije o no. Pero señores. Que la he llenado. Estoy muy contenta. Porque se me ha quedado súper bien despacio. No planteo hacerme con muchas cosas de maquillaje. No sé si estoy enfocado. Uno de los próximos vídeos que quiero hacer es la wish list. Pero de cara a que se pueda ir preparando el calendario de adviento. Que como ya os he explicado alguna que otra vez. Este año no lo voy a elegir yo. Y para mi cumpleaños. Porque varias de mis amigas ya me han pedido que por favor hiciese la wish list. No hemos visto la sección de sprays. Pero tampoco me voy a deshacer de nada. Da igual. Me la salto. Déjame por comentarios cuál es el último producto del que te has deshecho. O del que te vas a deshacer. Si te has animado con este vídeo a hacer también tu limpieza. O si alguno de mis productos te apasionan o no te gustan nada. Si estás de acuerdo con la selección que he hecho. Nos vemos el próximo domingo. Hasta entonces que tengas un maravilloso día. El día que estoy haciendo esto. Y una maravillosa semana. ¡Hasta luego!